Humanos compatriotas, maldita sea, Laida Sansores, anda ahora así como Pitbull Se han visto cuando los perros se quedan trabados, así hagan de cuenta Laida y Monreal Así están, traigan un desarmador para separarles el hocico O hay que meterles el le... ¿Cómo se separan a los perros? No sé Compatriotas, te recuerdo que es humor negro, maldita sea, no hay canal como este El punto es que Laida Sansores, pues no suelta a Monreal Ayer en el ladrido del jaguar, ¿o qué es? Aullido En las prosas del jaguar, Laida Sansores, pues, sacó más audios Donde embarra a un, no sé, empresario Y según eso dice que Monreal tiene 680 terrenos, compa Dice mi Laida Sansores que Monreal tiene más terrenos que Dios Padre, compatriotas Laida Sansores... Yo he dicho esto mil veces Si Laida Sansores quiere eliminar presidenciables Pues que elimine a los punteros, no a los que están hasta abajo Monreal, que nadie va a votar por Monreal, nada más los Zacatecas y su familia y Gibran Compatriotas, este... ¿Por qué Laida le tira a un presidenciable ya que está en el suelo? Porque ese presidenciable, Monreal, tiene mucho poder Y lo que le caga a Laida es que ese poder que tiene Monreal no va nada para Sheinbaum Es el pedo, ¿por qué Laida se aferra a Monreal? ¿Por qué le pega? No va a ser presidente ni nada Es porque está enojada porque pues ni de lo que tiene Monreal de poder Porque Monreal tiene poder Pues no creemos que vaya canalizado a mi Laida Sheinbaum Y yo creo que por eso Laida está así de... Hay que poner a Monreal de nuestro lado Pues no le salió porque Monreal va tras el fuero de Laida Te hablaré de eso, compatriotas Deja tu like Esperemos todo esto se resuelva Pero al parecer no El presidente les dice que se calmen Y mi Laida dice Nel, compa, yo quiero chingazos Yo quiero a Monreal En el suelo Pero si ya está en el suelo es lo que digo Maldita sea compatriota De eso te hablaré Si ves esto en Facebook Deja tu like Compártelo en tu muro Si ves esto en YouTube Compártelo en tu feed Para que más gente lo vea Compas Este... Mi punto es ese ¿Cuál es el chiste de tirar a Monreal? Ya está en el suelo Es que es tirarle al poder que tiene Porque no va nada dirigido a Sheinbaum Es el pedo de Laida Compatriotas Este... ¿Tú qué opinas? Esparce la palabra Aquí, este... Quiero tocar este tema Porque chequen Me pareció muy interesante Antes de empezar con el tema de Laida Que básicamente es ese Dice aquí Pregunta A quien quiera responder ¿Por qué cuando se detiene a un ladrón Y la gente lo está vapuleando? Vapuleando es una palabra muy amable Cuando agarran un ladrón Y la gente comienza a madrearlo Güey Le ponen santas putizas Güey Lo dejan hechos Pero este sujeto en el tweet Para ponerle un poco más amable Va puleado ¿Por qué cuando se detiene un ladrón Y la gente lo está vapuleando Siempre hay una persona chismosa Que grita Ya déjenlo Ya no le peguen Aquí el noroña Cita el tweet y dice Una persona humana y sensata Es que compas Es verdad Este a mí me ha tocado muy seguido Que agarran al ladrón Bueno me ha tocado ver Creo que en persona Creo que a lo mejor un par de veces Pero huyo como cobarde No me va a tocar un putazo Compatriotas Este Cuando agarran al ladrón Depende que tanta la putiza Por ejemplo Si el ladrón Usó Este La fuerza O sacó un cuchillo Este Este Y te golpeó Si el ladrón golpeó Para robar Y lo agarran Uy compa Lo ponen como campeón Güey Como santo cristo En viacrucis Compa Hagan de cuenta Que pues Es que pues Si da colaje Y cuando le están dando Su putiza Obviamente Llega la señora Que no sabe Cómo está el pedo Y obviamente Ella llegó Sale de la casa De su oficina Y ve que están Madreando un cristiano Y ella inmediatamente Dice Es un ladrón Pues esto están golpeando Pero ya déjenlo Cabrón Que robó un pan Este Pero es verdad Este Ahora Lo que yo Lo que yo digo es Depende Depende Que tan Tanta madrina Se merece el sujeto Ahora Golpes A la ciudadanía No nos corresponde Castigar Compa Los delitos Disculpenme Pero ahora Es verdad Te dan ganas De vengarte Y darte Sus chingazos La pregunta es Que tantos chingazos Yo diría Va a empezar No Pero Pues depende Si fue muy violento Ay Dios mío De mi vida Este No sean tan feos No sean tan feos Que de igual manera Este Llega una señora chismosa Este A decir Ya déjenlo Ya déjenlo Y luego Lo que lo están golpeando Dicen Que Usted no se meta De pieza chismosa A usted no la robaron A usted no la robaron Que Que Usted ayudó a agarrarlo Ah Que Entonces Cállese el hocico Ay cabrón Mejor la señora Así de Puta mía Me va a tocar Me va a tocar Putados También a mí Cabrón O sea Maldita sea Compatriotas Es el asunto Nada más quería compartirlo Si agarran un ladrón No lo golpeen Tanto ¿Por qué mejor no lo agarran? Le bajan los pataloncitos Y le dan nalgadas No sería eso Más humillante Que una putiza ¿No? Así Puedes darle Todas las nalgadas Infinitas Al ladrón Entre varios los agar Va a parecer Homo erótico Eso es verdad Va a parecer Orgia Y este ¿No? O la gente va a decir ¿Qué pedo? Van a llegar los osos Y qué chingas El punto compas Es que Lo pueden agarrar Entre todos Y darle Unas nalgadas Como si fuera niño Porque si roba Es porque no estuvo bien educado Si lo quieren educar Entonces Dale unas nalgadas Imagínense Eso sería más humillante No creo que la señora chismosa Llegue y diga Ya déjenle Las nalgadas Le están poniendo El traserito rojo Se va a rozar Ya déjenlo No creo No creo Un ladrón aguanta Mil nalgadas Compas Compatriotas Cambia Le repito Que es humor negro Malita sea Compatriotas Este es el asunto Vean Las anteriores Ayer sacó Unos audios En el llanto del jaguar O no sé qué es El canto del jaguar Y pone aquí La manipulación De la encuestadora Campaigns and elections Y su subordinación Al all brother Es vergonzosa ¿Qué opinan de los De las mediciones De estas empresas Alejandro Rodríguez Suplicando por recursos A su amo Y brother Compatriotas Aquí Al Aida Pues quema Alito Y Alejandro Rodríguez De una empresa De una empresa Que chupa Nepes De políticos Encuestadoras Pues Así como Los perros De Mientovski Los de Mientovski No les quedan Nados infelices Escuchen a ver Este audio No se quede chingados Conversación con Alejandro Rodríguez De Campaigns and Elections Hola Soy Alejandro Rodríguez De Campaigns and Elections Me pasó tu teléfono Roberto Trat Puesto para saludarte Y platicar cuando digas Gran fin de semana ¿Qué pasó mi hermano? ¿Cuándo nos vemos? ¿Martes? A la hora que me digas Con gusto Y donde me digas Será un gustazo Abrazo fuerte Gracias por tu ayuda Ayúdanos con todo Hay que hacerlo No solo por el tema De ganar con el mejor proyecto Sino hay que hacerlo Por México Abrazo Estimado Que hipócritas son Hay que hacerlo Por México O sea En su mentecita Ellos trabajan por México Cabrón Es lo que me da ternura Son pinches niños Todos los políticos Del PRI Del PAN Hijo de la chingada Que pinche espanto Este ¿Por qué estoy haciendo video de esto? Nada más me siento Asqueado Por toda la política Que hay en México A ver El punto es Este Laida Tirándole a Monreal A ver Chingado Ay mi Laida Pegándole Al chicle pegado Del piso ¿Para qué? Deja a Monreal en paz Pero Compatriotas es el asunto Este Recuerda Recuerdas Monreal El Senado de mil En el noventa y cinco Fuiste el primero en salirte Por la puerta de atrás A ver Acuérdate del Senado Del noventa y cinco Cuando simbrabas a los Pristas Querías votar en contra el IVA Por este pueblo Laida puso a una señora En hongos a cantar Este Algo satírico En contra de Monreal Laida Eso es lo que me gusta de Laida Por lo menos Está en su pinche show Está en su pedo Últimamente pues está Pues como que siendo herramienta De Ciudad de México Cada quien Ahí les encarga los de Campeche Que buena gobernadora tienen Que andan haciendo Pues lavando Los trapos sucios De Ciudad de México El punto aquí es que Eso me gusta de Laida Es cotorra Es creativa Tiene su forma de Comunicar Yo estoy hablando De lo que está haciendo Milaya Sanzores Compatriota Sigo sin entender Por qué le tira a Monreal Ya todos sabemos Que Monreal Es un político De los viejos Por qué le tira Cuál es la lógica El mismo presidente Le dice a Laida Ya cálmate Es ¿Qué dijo? ¿Es vulgar? ¿Es de poca clase? Y aún así Lo sigue haciendo Compas ¿Por qué? Es porque pues Mi teoría Invito a que tú pongas A tuya Si eres muy pro Shaneband O muy pro Ladia Invito a que Lo doble Explícame Por qué Laida Le está tirando a Monreal Ya sé que Monreal Es corrupto Todos lo sabemos El propio presidente Le dijo a Laida Ya basta Y lo sigue haciendo Y yo te pregunto ¿Tú por qué crees? Mi teoría Yo digo Es que Quieren tirarle No a Monreal Quieren tirarle Al poder De Monreal Porque Monreal Tiene palancas Y Laida Y el centro Ya se enteró Que ninguno de eso Va para el candidato Preferido de Laida Este Que yo comete el error Pensando que es Shanebound Pues todo me dice Que es Shanebound Pero a lo mejor Puede celebrar Para tranquilizar A los pros Shanebound Que por cierto Se me desuscriben Como 50 personas Todos los días Porque Es que Yo no estoy para Endulzar a orejas Yo digo mi opinión Compatriotas Es el asunto ¿Tú qué opinas? Yo opino que Laida Se está cagando Afuera de la vacinica ¿Por qué? Ya gratis Tú dijeras Le está quitando puntos A Ebrard Le está quitando puntos A Adam Augusto Lo entendería Pero a Monreal ¿Qué güey? Es por eso que digo Está atacando No a Monreal Está atacando Al poder de Monreal Ese poder No es nada Nada de ese poder Va para Para La Los preferidos De Laida Sanzores Quiero que Eso quede claro Es muy extraño esto Compatriotas Sigamos viendo Este desmadre Lo que yace Un día Acuérdate Aquel reycito Rockstar Ricardito En que termina La triste historia Al parecer Compa Laida Este Sabe mucho De las corrupciones De Alito Moreno Recadimos que Alito Moreno Pues salió De esas tierras Este Sabe mucho De Alito Moreno Y va a Pues Este A repartir Poco a poco La información Que tiene Este Laida De Alito Moreno Este Pero pues ¿Para qué? ¿Tú qué opinas Compas? Está bien pinche Turrio Este Está raro Está raro ¿Tú qué opinas? En los comentarios Antes de irnos Hay que revisar Qué dice La República Iriente Furiosa Y bien pinche Enferma De Twitter Estrending Topic Miguel Herrera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya es Nuevo Director Técnico De México ¿O qué? Mi oficial Miguel Herrera Ha dejado De ser técnico Del Club Tigres Este Pues Ahí está La información Compas Tata Martino Estrending Topic Funes Mori Es por lo del mundial Compas Por lo del mundial Compatriotas Es el asunto ¿Tú qué opinas? Esparce la palabra Yo fui Macalacaca Díganle Laida Que se tranquilice Ya Le está pegando Al humo O sea Es innecesario Todo esto Solo es guerra sucia El Maca Está hablando De esta basura Y solo es guerra sucia Te recomiendo Que vayas Al canal México Inexplicable Si te gustan Los videos De miedo Mucha gente Escucha Leyendas legendarias Este Esto te da Volar la cabeza Es más original Más expedito Este Express Rápido México Inexplicable Vete a YouTube En el buscador YouTube Pon México Inexplicable Te vas a ir El canal Los videos Duran 3 4 minutos Historias enfermas La gente Es adicta Esta cuenta En TikTok Está cerca De un millón De seguidores México Inexplicable Síguenos en TikTok De hecho En la descripción De este video Están los links También tenemos La página de Facebook México Inexplicable Está pegando Compártelo Con las personas Que le gusta Lo turbio Ahí Las historias De duendes Chamanes Nahuales Brujas El Esther Gordillo En tanga Comparte este video Deja tu like Siempre a la izquierda Yo fui Magalakesh Adiós